¿Qué tal amigos y amigas de San Vicente de Tahuatahua? Soy Claudio Narea y quiero contarles que estaré junto a ustedes en el Carnaval de Verano 2023 el día 9 de febrero en el Parque Municipal de San Vicente Será un gran concierto, una gran fiesta que vamos a celebrar juntos Nos vemos ese día, un gran abrazo, chao Beso de la vocación Estamos listos, tú y yo para matarnos Los dos por algo, un miserable porcentaje Están corriendo los demás, te están robando si es posible y nunca con seguridad